Algo ha cambiado cuando desperté, una sonrisa yo me dibujé y lo demás ya no importaba, lo olvidé y todo lo que en la pared colgué, por dos fotos tuyas no cambié con la luz de tu mirada me alumbré Aunque me llames soñador, quererte tiene más valor porque a mí me alcanza solo con tu amor Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, no sueños imposibles Soy dueña de la luna si estás cerca de mí Un tesoro es lo que tú me das, cada día me enamoro más Lo demás ya no me importa, siempre hay solución Para bailar la vida entera, para reír hasta que llueva Me encanta porque a tu manera me quedas hoy Estoy feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, no sueños imposibles Soy dueña de la luna si estás cerca de mí Para mí, compartir este amor de los dos Es soñar, es vivir junto a ti Sé quien soy, yo soy feliz Contigo en mí, yo soy feliz Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre, no sueño de la luna si estás cerca de mí Contigo en lo que tengo, feliz con lo que tengo No, 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 no Gracias.